¡Gracias! 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 ¡The water! Te juro pone las manos semblando Dios se me han dormió las manos 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 Se me han dormido las manos, se me han dormido las manos, te lo juro, me pasó lupa, me pasó lupa, me pasó lupa, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, me pasó lupa, me pasó lupa, te juro, te juro, te juro, se acabo, me he pasado, tengo las manos, se me han dormido las manos, te juro, tengo las manos dormidas, me he pasado lupa, me he pasado lupa, me he pasado, lo que vamos del 84, no me jodas, lo que te tomas por culo, me voy a cojar de lo que pasa es que el cerde me puede comer la polla, un poco, no, no se te escucha, no se te escucha, bueno pues, nuevo Hardest, nuevo Hardest, tengo las manos temblando, sabía que no me lo he pasado, que no me he pasado Catacliss, tío, que no me he pasado Catacliss, tío, una polla, bro, tú sabes lo más gracioso, es que salté de Clackstep a Poltergeist y de Poltergeist Aftermath, luego de Aftermath a Blupa, pero ya Catacliss me la pela, Dios, oh, me he pasado Blupa, me he pasado Blupa, oh, qué feliz que soy, me he pasado Blupa, me he pasado Blupa, tío, sabía que hoy me lo pasaba, me he hecho un 80, un 84, un montón de muertes en el UFO después de Crack, oh, sabía que me lo pasaba hoy, oh, ya tengo todavía las manos, tengo las manos dormidas, tío, oh, qué oscuro, hostia, vamos a contar intentos, tío, hostia, ahora desde, desde, cogiendo el puto móvil, vale, 1617, más, eh, no, me lo he pasado en muy pocos, en muy pocos, ¿cuántos intentos? 2521, más, 2521, eh, trolo, no tengo ganas de sacar la calculadora, aparte, estoy con el móvil, tío, eh, cálculame, ¿tienes la calculadora abierta? Me ayuda, calcula, hostia, ya calculo yo, anda, ya calculo yo, oh, no, pero son, eh, son como 4.000 intentos, me ha costado 4.000 intentos Blupa, más 2.521, son 4.138 intentos, 4.138 intentos, bien, joder, me ha costado mucho menos que Aftermath, tío, yo juraría que me ha costado más, eh, la fuerza de unión es más largo, pero, o sea, solo 4.000 intentos para Blupa, eh, hostia, de putísimos locos, tío, dios, hostia, puta, no tengo no clic puesto, no, no tengo no clic puesto, no, 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 dios, bro, guitar me la pela, tío, que me he pasado Blupa, dios, me he pasado Blupa, me he pasado Blupa, me voy a grabar poniendo hasta el post de la comunidad y todo, joder, qué feliz soy, hostia, voy a llorar, tío, me cago en la puta, joder, me ha costado, me ha costado, te juro, hoy ha sido grindeada, grindeada histórica, grindeada histórica, chavales, grindeada histórica, voy a acabar grabación, tío, voy a acabar grabación porque os hace que subir esto, dios.